Gracias Miguel Ángel. Luego de superar inconvenientes como el colapso por la cantidad de solicitudes y la falta de insumos, el HV anunció que reanuda los procedimientos de retiro de los implantes de la marca PIP. El programa de retiro de implantes PIP que está a cargo del Hospital Universitario del Valle había sido suspendido. Cerca de 400 procedimientos estaban frenados. Se presentaron situaciones de diferente índole, entre ellas la congestión en la programación quirúrgica, temas de orden económico con la entidad que las agremia. Sin embargo ahora el HV reapertura del servicio de retiro de implantes invitando a las mujeres víctimas de este procedimiento para que se acerquen. Se reaperturó por decirlo de una manera este programa y que quienes lo han requerido por urgencias pues no tienen ningún impase, pero lo que estamos reaperturando es la atención quirúrgica programada para hacer lo que nos dicta la ley, es decir la valoración prequirúrgica y el retiro del implante mamario. El gerente explicó cómo funciona el procedimiento. Eso está absolutamente claro y es la valoración, repito, y el retiro. De allí en adelante lo que la paciente considere, quiera o la intención que tenga pues será una situación adicional, pero también será una sugerencia que harán nuestros profesionales. Pero el compromiso de la institución es el retiro del implante mamario. Desde que se abrió el programa en el hospital han sido retirados 350 implantes mamarios. Gracias.